Vamos a darle evaluación conmigo, ¿no? Ya esperamos el día viernes, ¿sí? Acerca de los cuentos para empezar. Listo, entonces mire, hoy vamos a recordar un poquito, ¿sí? Vamos a recordar un poquito los elementos del cuento, vamos a volver a hacer la lectura del cuento que teníamos para que usted termine de hacer su actividad de sacarlas todos los elementos del cuento del lago del diablo, ¿sí? Entonces, primero vamos a recordar un poquito y de ahí volvemos a hacer la actividad para que usted vaya finalizando para los chicos que no terminaron todavía, ¿sí? Porque nos quedamos en la última partecita. Listo, chicos, entonces les voy a poner compartir la pantalla, ¿sí? Y vamos recordando. Ahí me confirma, chicos, si pueden mirar la pantalla, por favor. Sí, ¿no? Sí, profesor. Listo. Entonces, mire, gracias. Vamos recordando un poquito los elementos que teníamos. En este caso tenemos el primer elemento, ayúdeme, Mateo Córdoba, ¿cuál decíamos que era el primer elemento que debemos tener? Tema o título. Gracias. El tema o el título, ¿no? Usted sabe que el tema viene basado, ¿no es cierto? En qué quiero yo transmitir, qué es lo que busco en este cuento, ¿sí? Muy bien, gracias. Ayúdeme, Wendy, ¿cuál era el segundo elemento que teníamos? Personajes. Los personajes. ¿Qué tipo de personajes teníamos, Wendy? ¿Cuáles deben ser? Los principiantes y los secundarios. Los principales y los secundarios. Correcto, los principales y los secundarios, ¿no? Muy bien, listo. Ayúdeme por acá, Michelle. ¿Cuál es el siguiente elemento que habíamos considerado que debemos tener? El argumento. Gracias, del argumento, ¿no? Todas las ideas de qué se va a tratar todo nuestro cuento. Muy bien, Derek, ¿cuál tenemos el siguiente? El espacio. El espacio, ¿no? Esto hace referencia, ¿no es cierto?, al escenario en donde se da este cuento, ¿sí? Muy bien, ayúdeme, Kelly. Kelly, ¿cuál es el siguiente? El narrador. El narrador. Aquí pregunto, ¿el narrador necesariamente tiene que ser el protagonista del cuento? No. No, no es cierto. No, no es cierto. Deben ser otras personas, ajá. Correcto, no es cierto. El narrador, habíamos dicho que puede ser uno de los personajes del cuento, el protagonista, o puede ser otra persona que cuente la historia, ¿no es cierto? Entonces, no necesariamente el narrador debe ser parte del cuento. Muy bien, gracias. Victoria, ¿cuál es el siguiente elemento que tenemos? ¿Victoria? No. A ver, Samantha. El tiempo. El tiempo. ¿A qué hacía referencia el tiempo, mi Samantha? El tiempo. Sí, o sea, los años, ¿no es cierto? ¿En dónde se, en qué tiempo se contó la historia, no es cierto? Puede ser hace muchos años atrás, a mediados del siglo, o puede ser actual, ¿no? Entonces, a eso hacía referencia el tiempo. Muy bien. Ayúdeme, Dylan, ¿cuál es el siguiente? Conflicto. 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 ¿A qué hacía referencia? Conflicto. ¿A qué hacía referencia la trama? ¿A qué hacía referencia la trama? ¿Quién me dice? A ver, ¿quién me dice a qué hacía referencia la trama del cuento? La secuencia de la historia. ¿Histo, gracias? ¿Cuál es el flashback o flash forward? Exacto. Muy bien. A la secuencia, ¿no es cierto? A todo lo que cuenta esta historia. Muy bien. Entonces, basados en estos elementos, nosotros empezamos a hacer una actividad, ¿sí? Nosotros leímos un cuento, El lago del diablo, y usted en su cuaderno tiene que ir identificando cada uno de estos elementos, ¿sí? El título, los personajes, qué argumento tiene, qué espacio, si es que el narrador es parte de la historia, es fuera de la historia, el tiempo en el que se da esta historia, el conflicto y qué trama tiene, ¿listo? Entonces, nosotros ya empezamos la lectura, ¿sí? Y usted en su cuadernito ya debe ir sacando cada uno de estos elementos. Entonces, vamos a volver a leer para que usted vaya viendo y al final, pues, ya iremos revisando que usted tenga toda la actividad completa, ¿listo? Entonces, vamos a volver a leer el cuento, ¿sí? Vamos a volver a leer y usted vaya ya, ahí haciendo esa conexión, vaya viendo. Por ejemplo, el título ya lo teníamos, todos debemos tener el título, ¿no es cierto? ¿Cuál es el título de la historia? El lago del diablo. El lago del diablo. El lago del diablo, ¿no es cierto? Igual ya vimos algunos personajes, vamos al final, voy preguntando, ¿listo? Entonces, vamos a empezar. ¿Quién quiere ayudarnos con la lectura? A ver, vamos a empezar. Vamos con Paul y después ya les doy la palabra al resto, ¿listo? Espérenme un ratito para ver si le hago un poquito más grande. Ya, a ver. Listo, ahí. No mucho. Déjeme le chico un poquitito. Listo, ahí podemos ver, ¿no es cierto? Sí. Ya, a ver, dale, Paul. Empecemos con la lectura. En un pueblo había un anciano que tenía un hijo llamado Juan. Un día al cumplir el joven los 20 años, el padre dijo, Hijo mío, he guardado este secreto hasta que cumplas 20 años. Detrás de esta llanura hay un lago que lo llaman el lago del diablo. En el centro hay un árbol de manzano que da manzanas de oro. Si alguien consigue una de estas, inmediatamente se secará el agua y quedará a la vista un hermoso palacio. Listo, hasta ahí. Gracias. Entonces, mire, aquí ya podemos sacarnos, ¿cierto? Ya habíamos sacado algunos elementos, ¿sí? Entonces ya vaya usted completando, por favor, en su cuaderno. Muy bien. A ver, otro compañerito que continúe la lectura. Yo, profesor, ya ahorita. A ver, Gerau y después va Kelly Molina, ¿ya? Vamos, Gerau. Juan preguntó a su padre por qué el palacio asomaba en el lago, a lo que él contestó. Antiguamente había un rey que no se preocupaba por su pueblo y en castigo el diablo inundó el palacio. Sigue, sigue. Al día siguiente, Juan salió en busca del árbol de los frutos de oro. Pasó por la llanura y cuando estaba en el camino más peligroso, oyó una carcajada. Regresó a un trecho, pero no vio nada. Se subió a un árbol donde había un pajarito de bello plumaje. Nuevamente oyó la carcajada y se preguntó, ¿quién será? Entonces vio al pájaro batir las alas y oyó que con una voz dulce le dijo, Juan, no debes desmayarte. Sigue hasta encontrar el lago del diablo. Ya está ahí. Gracias, Yarao. Entonces, mire, aquí ya nos dan, ¿no es cierto?, a conocer cierta parte de la historia. Aquí ya sabemos de qué se trata esta historia. Aquí ya podemos saber nosotros de qué nos está hablando esta historia. Muy bien, sigue Kelly. Enseguida el pájaro emprendió vuelo. Juan siguió avanzando y nuevamente oyó la carcajada del diablo y dijo, Dios mío, dadme fuerzas. Al fin vio el lago del diablo y en el centro el árbol de las manzanas de oro. Cuando se disponía a tomarlas, un dragón de 18 cabezas apareció para devorarlo. Entonces Juan imploró nuevamente, Dios mío, Dios mío, no me abandones. Se armó de valor, tomó su espada y se dispuso a combatir. Listo, gracias. Otro compañerito que nos ayude, por favor. A ver, Avilés dice, vamos. Dale a Avilés y después de ahí va la última parte, dale. Cuando la primera cabeza iba a devorar de un solo golpe, la cortó y así sucedió con las demás. Luego tomó una manzana de oro y en ese momento las aguas se secaron y apareció el famoso castillo. Y hasta ahí, gracias. Entonces, mire, hasta ahí ya apareció el famoso castillo que le había contado su padre. Y terminemos, por favor, vamos, Dianbal, que me dijo la última, vamos. Dianbal, profe. Ya, dale mi vida. Cuando entró, vio a su padre con una hermosa doncella. El padre dijo, por valiente te casarás con esta doncella y serás rey de este pueblo. Juan fue el rey del pueblo y vio feliz con su querida esposa. Listo. Entonces, mire, aquí tenemos esta historia, ¿no es cierto? Donde podemos ir identificando cada uno de estos personajes. Entonces, usted ya debe tener escrito, ¿no es cierto? Cada uno de estos elementos que van en la historia. Entonces, vamos a ir viendo así, brevemente vamos a ir viendo. A ver, primero el título ya lo hemos dicho, ¿no es cierto? Tenemos el lago del diablo, ¿sí? Entonces, ahora vamos con los personajes. Si hablamos de personaje principal, a ver, Mateo Córdoba, ¿cuál es el personaje principal en esta historia? Es Juan. Ya, es Juan, ¿no es cierto? Juan es el personaje. ¿Alguien que diga, hay otro personaje principal o nos quedamos con Juan? ¿No? ¿Todos están de acuerdo que el personaje principal es Juan? Sí. Sí, no es cierto. Él es el personaje principal. Muy bien. Ahora nos vamos a los secundarios. ¿Cuáles serán los... El padre de Juan, la princesa, el pájaro y el dragón. Ya tenemos el pájaro, la princesa, el padre de Juan. ¿Quién más? ¿Alguien más? ¿Algún otro personaje? El pájaro. El dragón y el pájaro. El dragón, el pájaro, ¿ya? ¿Alguien más? ¿No? No, ¿verdad? Esos son los personajes secundarios que tenemos aquí. Ahora yo pregunto, ¿cuál le genera el conflicto a Juan? ¿Qué personaje le genera? El dragón. El dragón. El dragón, ¿no es cierto? El dragón es el que le generó el conflicto a Juan, ¿no es cierto? Muy bien, listo. Hasta ahí vamos bien, chicos. Dirá usted revisando que tenga todo completo. Muy bien. Si hablamos de argumento, ¿quién me quiere decir? ¿Cuál es el argumento de la historia? El padre le contó un secreto a su hijo. El que su hijo tenía que hacer una aventura para encontrar el castillo. Ya. El secreto, el viaje, ¿qué más? ¿Alguien más dijo por ahí? ¿Cuál más fue? ¿Alguien dijo por ahí, no es cierto? La aventura que él hizo, a dónde fue, no es cierto. Ahí tenemos todos los argumentos de la historia. Muy bien. El espacio, ¿dónde se da la historia? En el pueblo y en el lago. En el pueblo y en el lago exclusivamente. Muy bien, listo. El narrador. ¿Quién es el narrador de la historia? Juan. En este caso es Juan, ¿no es cierto? Él es el que cuenta. Sí, muy bien, gracias. Hasta ahí vamos muy bien. Verá que todos tengan hasta ahí. El tiempo. ¿En qué tiempo se desarrolla esta historia? Cronológico, ¿no es cierto? Muy bien. El tiempo es cronológico, ¿sí? Porque habla, ¿no es cierto? Que le cuenta cuando él tiene ya 20 años. Muy bien. Viene desde hace 20 años atrás. Muy bien, chicos. El conflicto. ¿Cuál es el conflicto que se da? Cuando el dragón atacó a Juan. Cuando el dragón atacó a Juan. Eso, ¿no es cierto? Ahí viene el conflicto cuando Juan tuvo que enfrentarse todos esos obstáculos hasta lograr llegar a donde él tenía que llegar, ¿no es cierto? Entonces, ahí se genera este conflicto con el personaje exclusivamente con el dragón, ¿sí? Y llegamos a la trama. ¿De qué nos habla esta historia? Aventura. Fantasía. Aventura de ficción. Aventura. Aventura, ficción. Aventura, ficción. Muy bien. Sí, muy bien. Aventura, ficción, anima. Imaginación. Imaginación, muy bien. Fantasía. Fantasía, muy bien. ¿Quién más tiene algo diferente? De suspenso. Suspenso, sí, porque al inicio no sabe si es que se va a encontrar al otro lado, ¿no es cierto? En el lago. Muy bien. ¿Qué más? ¿Alguien más tiene algo? No, ¿no es cierto? Entonces, mire cómo se ha dado toda esta historia. Ahora yo le pregunto. Usted piensa en un momento. Llegamos al final del cuento, ¿no es cierto? Llegamos acá al final del cuento, donde dice que por fin el padre estaba con la doncelia, o sea, con la princesa. Y le dijo que se case, ¿no es cierto? Y que él iba a ser el rey y que viva feliz con su querida esposa. Usted piense en otro final que haya sido. Piense usted, ¿cuál cámbiale al final de la historia? ¿Cómo cree usted que debería haber quedado la historia? Piénselo, o sea, desde su punto de vista, piense. A ver, un minuto, piense usted, ¿cómo le cambiaría el final de la historia? En vez de que se case y viva feliz con su esposa, ¿cómo sería? ¿Quién le quiere compartir? ¿Quién le quiere cambiar un poquito al final? A ver, Kelly. Juan, cuando ya destruía al dragón, o sea, sí aparecía el palacio, pero no se casaba con ninguna doncella. Solo se quedaba él, pero sí lo iba a gobernar o lo agradecían. Ya, muy bien. Mire, ella dice que sí, no llegó a casarse. Está bien, muy bien. Gracias, Kelly, ese final. Muy bien. Alguien que tenga otro final que nos pueda contar. A ver. Alguien que nos quiera contar otro final. ¿Cómo le quedó el... ¿Cómo sería usted el final de esta historia? A ver, Ángel, dale. Cuando se le apareció el dragón, él del miedo se desmayó y no, no podía llegar al castillo. Ya, muy bien. O sea, nunca, nunca descubrió el secreto que había al otro lado, ¿no? Muy bien, listo. Alguien, alguien más que nos quiera contar cómo quedó este final, cómo sería este final de la historia. En vez que el padre le estuviera dando a la doncella, su padre fuera malo y quisiera gobernar el castillo y no le daría nada a su hijo. Ya, muy bien. Mire, por ahí un final, no es cierto, medio raro. Está bien, sí, puede ser, no es cierto. Puede ser que el padre no era bueno, sino era malo y le estaba solamente engañando. Está bien, ¿alguien más tenía por ahí otro final? Dígalo. Cuando logró encontrar el castillo, el padre y su hija, pues le dieron un montón de dinero por haberlos liberado de la prisión. Cuando él regresó con mucho dinero, pues pudo hacer su vida en otro lugar muy lejos junto con su familia. Ya, muy bien, excelente. Entonces, mire, ese final como pudo haber sido, ¿sí? En este caso termina con un final feliz, pero los finales, como me has dicho, usted le puede dar el final que usted considere necesario. Listo. Entonces, ahora sí, chicos, con estos argumentos, con esta actividad que hemos hecho ya de identificar todos los elementos en un cuento, esta actividad usted me lo va a subir hoy a Liducay, ¿sí? Esta actividad que acabamos de hacer solamente la de los elementos, ¿no? Usted me sube todos los elementos que sacó de este cuento a Liducay, ¿sí? Y ahora sí, nos vamos a poner a pensar, vamos a ir viendo ya las ideas. Pero sé que era eso, ya hicimos lo de los elementos. No, no, me refiero a lo que acabamos de hacer, la actividad de ahorita, ¿sí? La que acaba del diablo, de la actividad del diablo del lago. Si el lago del diablo, esta actividad usted me sube de identificar todos los elementos, ¿sí? La que acabamos de hacer. Nosotros ya hicimos eso en otra clase. Sí, por eso, solamente quedó pendiente de terminar para que usted me suba la actividad a Liducay y nada más, ¿sí? Entonces, usted solamente le toma la foto y le sube, ¿sí? Nada más. Es para yo revisar que usted trabajó. Dime. ¿En la misma notificación que nos mandó o en otra? ¿O nos va a mandar otra? No, en la misma. Los que no hayan subido todavía, por favor, ahí mismo, ¿sí? En la misma que está. Es solamente porque algunos no terminaron y algunos no estaban. ¿Listo? Listo, chicos. Ahora sí, yo les había dicho que usted vaya ya pensando en su historia, en su cuento que va a crear. Entonces, ahora yo le voy a explicar cómo va a ser, qué tiempo tiene usted para hacer esta actividad, ¿sí? Usted va a crear el cuento, como yo le dije, sí. Usted va a crear el cuento basado en lo que sea, historias de nuestro país. Usted los va a inventar, va a ver lugares de nuestro país. Como le dije, pueden ser los personajes ustedes, sus familiares, ¿sí? Entonces, ahí usted va a ir creando. Va a pensar primero en un título, ¿sí? Va a pensar primero en un título. Va a ir escribiendo ya. ¿Dónde va a escribir cómo va a ser este trabajo? Aquí es donde quiero que me ponga mucha atención, ¿sí? Usted va a crear este cuento en forma de un libro, ¿sí? En forma de un librito, ¿sí? Puede ser en hojas de papel bomba, pero va a ser a mano o en hojas a cuadros. A mano, usted lo va a hacer un tipo libro, ¿sí? Va a ser una portada, va a ser un dibujo, si es que usted desea. Le pone el título, ¿sí? El título. Luego de eso, obviamente, tiene que tener una carátula con sus datos principales. Y de ahí, sí, usted empieza a escribir la historia, ¿sí? Tomando en cuenta todos los elementos que debe tener el cuento, ¿sí? Ese trabajo usted va a tener toda esta semana, ¿sí? Toda esta semana para que usted vaya desarrollando, ¿sí? Y ese trabajo usted me lo va a enviar el día viernes, ¿sí? El día viernes va a estar generada una actividad en el IDUCAI donde usted va a cargar ese trabajo, las fotos del trabajo, ¿sí? ¿Listo? ¿Alguna pregunta que tenga en cuanto a este trabajo, por favor? Pregunte ahorita, por favor, chicos. Sería de mandarle un PDF debido a un montón de páginas que tocaría tomar, ¿verdad? Exacto. Tome en cuenta, el cuento no necesariamente tiene que ser larguísimo, ¿sí? Ni muy corto ni muy largo, ¿sí? Tomemos un punto medio para que usted pueda elaborar el cuento, ¿sí? De preferencia, si es que usted ve que se le hace por la cantidad de fotos que le va a tocar tomar, de acuerdo a usted, vea, si es necesario, transformarle a PDF, transformarle para que usted me suba, ¿sí? O si no, usted lo puede, en este caso, puede tomar las fotos y puede hacerle un archivo de Word hacia abajo las fotos y ese archivo me lo manda, ¿sí? Con las fotos ahí. Véale usted de qué mejor manera usted se organiza para que usted me pueda cargar el trabajo, ¿sí? Entonces, ¿puede el cuento tener dibujos? Puede tener dibujos si es que usted así lo desea. Si no lo desea, pues no hace falta que tenga los dibujos, ¿sí? Lo que sí les voy a pedir es que sea en letra legible, que se pueda entender, ¿sí? Y al momento que usted, de igual manera, tome las fotos, se pueda visualizar, porque muchas veces toman las fotos mal y no se puede visualizar la letra, ¿sí? Entonces, eso sí, por favor. Entonces, usted tiene toda esta semana para ir trabajando. Yo sé que estamos en pruebas, pero vaya poco a poco, ¿sí? Y si tiene alguna duda, alguna dificultad y vemos que llegamos viernes y alguien me dice, no, todavía nos falta, no hemos tenido tiempo, podemos extender. O de una vez, creo usted que debamos extender un poquito más para que usted esta semana de evaluaciones tranquilamente pueda estudiar. Yo creo que hasta el lunes, ya que es sábado y domingo, pues, algún tiempo debemos de tener. Sí, el resto, ¿qué opina, por favor? Usted opine, es su tiempo, ¿sí? Sí. Ya, listo. Entonces, vamos a hacer lo siguiente. Ya, exacto. Entonces, vamos a hacer lo siguiente, chicos. Como esta semana usted tiene las evaluaciones, va a tener que estudiar, va a estar preocupado de eso. Entonces, lo vamos, usted ya vaya haciendo eso, sí, por favor, vaya ya viendo el tema, vaya un poquito pensando y todo lo demás. Y lo vamos a dejar el trabajo hasta el martes de la próxima semana para que usted tenga, como dice, ya el fin de semana libre de pruebas y tenga lunes y martes para que vaya finalizando el tema de su cuento, ¿listo? Entonces, hasta el martes, hasta ahí, y ahí sí ya usted me carga el trabajo. Y si tiene alguna duda, alguna dificultad, usted pregunta. Mientras esta semana vamos trabajando, usted vaya preguntando, vaya cualquier inquietud que tenga, vamos solventando en el camino para que el trabajo les quede bien bonito, ¿listo? ¿Sí? Listo, chicos. Entonces, hasta ahí nos vamos a quedar. Gracias, Berito, le paras la grabación. Listo. Ya. Entonces, chicos, hasta ahí nosotros nos quedamos, ¿sí? Entonces, pues, que Recuerda.